Pechpan, la gente de San Juanito, San Juan Tlautla y para toda la banda de Puebla, la gente de Oaxaca y bueno Esa rola la vamos a mandar, que se vayan a Cholulita la Bella para publicidades La Flakis, Jorge Dosky, Grupo Los Chupetones Se llama la danza triste Vamos a dar el sabor Hoy no más Dice uno, dos y tres, papi Papi de papi Y tus fotos del río regresaron otra vez Caigado Pechor, Puche Solecito, Mamuta, Sparky, Pollo, Niño Esmaile, Abuelo Padrino, Cocodrilo, Payaso, Raider, Chuco Dice Eduardo de mi corazón Para el sonido Poder Gitano Échale mi compa Poder Gitano Dice Paraguay Martínez Toda la banda de Guerrero Dice la vida es un riesgo ser Pitufo Dice aún más Matarás, morirás, Pitufo desde el río Negro por siempre Ripará Dice para Melchor, Puche, Solecito Mamuta, Sparky, Pollo, Niño, Esmaile Abuelo, Padrino, Cocodrilo, Payaso, Raider, Chuco Todos los que faltaron Ese Martínez Esa noche bailando Con el grupo Los Chupetones Jorge Tosquí Publicidad de la Plata Cholulita de la Bella Ya llegó el sonido Malinqui Dale carnal Y se venga para ese poncho Ponche Caña Madrazo, nos vemos Chicago, Illinois Primero de hoy Allá nos vemos el día El día 20 de marzo El día 19 estamos con la gente de Indianápolis, Indiana De 21 Con la gente de Columbus, Ohio Dice que suenen las bocinas, que suenen Hasta que huele la bocina quemada Que bailan luces Sonido Cañaveral, mira como te luces Todo el barrio, Kenia, Brooklyn, Atlixco, La Bella Dice, fueron pitufotes del río Melchor, Pucha, Solecito, Mamudos Espargi Oye, un niño, Esmaidi Dice un saludo para mi carnal El Shaka Mi tocayo Caña Sescari Puchis Grifo Momia Loco El famoso Robocop Hasta las puertas del cielo, carnales Niños malos Siempre recordados Dice esa noche para el Duque, Clale, Castro Sargento, Rana, Black, Curbiado Lágrimas, Al Pacino, Jorge Spooky, Liste BitBoy Saca El famoso Morris Todos los niños malondes, siempre Cañaveral Échale el sabor, échale el sabor Dice Dice, la banda del río Guerrero Pitufos Siempre contigo Cañaveral Male Malépicos del sabor Ese Marquitos Ya llegó mi allegado Gio Fantasma Sonido Baby Los Ángeles, California Familia Juárez Hoy y siempre Sonido Cañaveral Dale Andele Gio Andele Gio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sa Andele Gio Fantasma Que quieren su fantasmazo Pan, 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 pan ¡Órale! Que chupetones Dice, acaso, dijiste Ecuador, Ecuador Ecuador de mi corazón Ya llegó el sonido Poder Gitano La chica ya decía Yo a veces pensé que estaba volteando bandera Mi carnal Poder Gitano ¿Cómo que Eduardo? ¡Es Ecuador! Ecuador de mi corazón ¡Vale! ¡Vale! No, yo dije ya Y está machito que se ve Dice para el barrio más chingón Pintufo del río Dicen el choro El mucho solecito Mamá, el desbarque Pollo, niño Todos los pitufos Todos los pitufos Pintufo manía Sabón ¿Cuántas más ojo, joven? Juan, 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 Juan? ¡Vaya, vaya! ¿Quién se va? Sonido Cañaveral